Jorge Marcelo, Juan Marcelo Robledo en la portería, Jorge Marco Andia, Alan Lora, Limber Méndez, Jorge Flores, Alejandro Bejarano en la defensa, Alexis Bravo, Daniel Mancilla, Jorge Marcelo Gómez en el medio y Leonardo Sequiel Carboni junto con Adrián para la vicina delantera del equipo de universitario. En el plantel de San José, Juan Carlos Robles, Douglas Rodolfo Ferrufino, Miguel Ángel Hoyos, que volvía y debutó en este partido, Jorge Miguel Ayala, Edwin Rivera, Diego Yosimar Prado, Delio Ojeda, Enrique Parada, Héctor Calterón, Augusto Deberis y Abdón Reyes. En el plantel de la Bea Azulada, último de este certamen. Jorge Luis Gutiniano, el árbitro central de este partido, que mostró tarjetas al local Urdininea cuando se cerraba el partido y en los descuentos a Enrique Parada. Ingresaron Flores por Fierro, Bejarano por Gareca y Gómez por Urdininea en el marco del equipo boludeño de casa. Calderón por Puma, Puma por Calderón, en todo caso Sosa por Abdón Reyes, al revés que lo que le estamos hablando. Fierro por Flores en universitario, Gareca por Bejarano y Urdininea por Gómez. Ahora sí, lo ponemos a tono. Llegaba Abdón Reyes, que tiene relativamente un buen equipo este de San José, pero está en el fondo, es increíble, tiene problemas terribles. Recibió poco más de un millón de dólares. Tiene endeudado a todo el plantel, tiene deudas institucionales o personales. Mirá, aquí va a ir mano a mano, lo van a convalidar. ¿Convalidar? No, no lo convalidan. Vamos a ir al gol rápidamente, ¿sí? Abdón Reyes, el remate y el portero. Otra vez el portero de San José Juan Carlos Robles, hasta que llegue el gol de Paravicine. Faltaba nueve minutos, minuto 36 de la segunda etapa. Centro, levantado del sector del ala derecha. No calcula, no entra al primer poste prácticamente con el ala izquierda del área pequeña. Y pone el único tanto, Martín Paravicine. Vamos a las repercusiones, por favor. La verdad que fue muy duro, un partido de ida y vuelta, en el cual sabíamos que ellos no iban a venir a jugar por ahí al contragolpe, que es lo que hicieron en el primer tiempo. Y después del segundo tiempo, la necesidad de ser local, de querer buscar las tres unidades, nos llevó a desproteger un poquito atrás, pero bueno, de gracia a Dios la defensa estuvo muy bien y hoy nuevamente pudo aparecer Martín y que no vuelve a cerrar. Fíjate que pusieron gente defensiva en la mitad de la cancha y se nos hizo un poco complicado. Por ahí la desesperación de querer hacer los goles, cometimos muchos errores a la hora de salir jugando, pero bueno, se pudo ganar, que es lo más importante. Habíamos advertido que iba a ser un partido bastante difícil. Gracias. 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 Gracias.